Luzes listas, sonido listo Cámara lista Ya ¿Quién dice acción? Mr. Frank, estamos listos para comenzar ¿Pero a qué hora? A ver, qué raro A las 9 Pero se recién 9 y medio, ya están por llegar Ni estar en Tranta Terra, bye bye Lo bueno siempre se hace esperar Continúa participando en la hora boliviana de ganar Encuentra las tapas verdes premiadas Y gana al instante 5 Suzuki Vitar A 0 kilómetros y más de un millón De botellas gratis Participa Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego